la última sección que se llama no te agaches tanto que se te ven los calzones entonces esto tiene básicamente que ver mucho con la libertad de expresión con esto de pues es que no sé cómo decirlo hace mucho tiempo lo dije en twitter y retomaron porque recuerdo que hasta lorena rojas que en paz descanse me mandó me mandó un mensaje me dijo esa frase es buenísima y la dijeron en una novela soy es cierto mira chiquillo hay que a veces hablar con palabras dulces para que cuando te las trajes no sean tan amargas porque mira tú haber dicho en así con esos huevos que aquí nunca va a volver a estar laura bozo aquí jamás se va a volver a parar es más he hablado con la televisora eso lo pueden ver por favor en el twitter de historia en historia vayan y búsquenlo ya está subido no lo pongo aquí porque si lo pongo aquí nos van a bajar la monetización del vídeo entonces vayan al twitter de historia en historia y ahí está el vídeo en donde el chiquillo dice no se lo pierdan con énfasis dice que él él ya preguntó y se le han cerrado todas las puertas de todas las televisoras a laura bozo y jamás va a volver a tener un programa y se casi que se ríe como villano y ya de veras poncho me debía llevar al teatro y entonces el personaje de la zorra sonriente bueno pues ya y entonces el bigote siquiera cada uno así es cierto espérenme espérenme el bigote el bigote qué quiere que la diga la zorra o el del bigote la zorra más cabrona la zorra es bien cabrona a ver vamos vamos zorra apúrale bueno y entonces y entonces dice con esos huevos que le caracterizan dice que jamás va a volver a poner un pie en esa televisora ni en ninguna otra se habían cerrado todas las puertas y otra vez mi carcaja es que me gustó por eso la repetí y entonces cortea en ese mismo vídeo que ustedes pueden ver en el twitter de historia mi historia sale nos hemos vuelto a encontrar si se nos hizo laura bozo está en imagen que maravilla vente siéntate conmigo en el fango y platiquemos platiquemos de lo nazal que se está volviendo esta televisora sí claro claro que sí y así fue el reencuentro porque ahora laura bozo la laura bozo ya está de imagen qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito y también va a estar en telemundo y entonces a mí me da mucho placer que la gente que sea tono aguerrido se tenga que decir y mire pues a lo mejor no tenemos seguidores en este canal pero que los vamos a tener que son además dos más valiosos los que nosotros tenemos pero lo que sí tenemos lo que sí tenemos en este canal es la libertad de hablar de luís de llano cuando se nos hincha el huevo izquierdo que nosotros no tenemos poncho sí pero efectivamente el derecho y el izquierdo pero entonces nosotros tenemos la libertad la libertad de hablar de luís de llano y de sasha y de todo lo que nos dé la gana y no tenemos que andar pidiendo disculpas al aire porque ya no cayó la conaprida al canal porque anda dios y con el chamaco insultando gente que no vamos a mencionar pero bueno esto ha sido la excepción de la excepción de la zorra que se despide porque se ha comprometido mucho hasta luego chicos bye vamos a quedar espectacular mi querida lupita se nos fue lupita ya es que me iba a quitar el disfraz pero no supe hacerlo así que vas a dormir oye no yo creo que híjole lo que voy a decir a lo mejor hasta va a caer gordo pero te juro que ya a veces me da como ay siento feo con él porque en uno habla de cómo ya no puede hablar de una persona y luego en otro habla de cómo está demandada y luego en otro habla de cómo ya tiene que pedir una disculpa y luego en otro tiene que presentar a quien habló mal gustavo date cuenta neta que algo tienes que cambiar porque y luego estás estás sembrando demasiada caca y te la estás teniendo que comer toda y y no es que no te lo merezcas pero pues si no cuando un si no es tan bonito estarte viendo comiéndote todo hoy hoy insultaste de nueva cuenta personas que no debes insultar yo me tocó ver y a muchas personas sigues insultando entonces cuidado compadre o sea ya hablando en serio estás sembrando demasiado 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 malo demasiado malo has hecho las cosas demasiado mal y no hay forma de poder escapar a todo eso que llevas tanto tiempo haciendo que gacho si definitivamente este no yo no siento ni ternurita ni pobrecito de él no porque es una no no por dicho porque yo te voy a decir algo es un tipo soberbio egocéntrico que nadie le ha venido a parar el taco a este cabrón y con y yo no más terminó con esto no tiene la culpa el chiquillo sino el que lo mantiene en un pedestal y en un escalón de poder para que haga todo eso pero que creen hoy lo puse en twitter no me sorprende de imagen yo y lupis desde hace desde que empezó el matutino hablábamos muy bien de ese programa y empezó en decadencia en decadencia en decadencia y les digo algo exactamente todo el elenco que tiene muchos muchos muy valiosos pero también tiene unos personajes ahí nefastos empezando por Gustavo Adón pero pues no tiene la culpa el chiquillo sino los de arriba que con tal de hacerles así a todo su elenco hoy no hablas hoy sí hablas de este no hablas rompiendo credibilidades dignidades etc se entiende perfecto para donde va imagen punto cada quien con su cada cual pues sí ya veremos ahí como surgen las cosas no hablas no hablas no hablas no hablas